Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Soy Carlos Caram, gusto estar con ustedes. Bueno, como dijo el este, un espacio de reflexión de Latinoamericana de Enseñanza del Diseño muy enriquecedor gracias a sus ponencias. Los voy a ir nombrando y yo voy a apagar mi cámara, voy a apagar mi micrófono, así lo tienen ustedes. Y empezamos con Luis Fernando Tellez Jerez, que nos va a hablar de clases remotas, el reto forjador del carácter docente durante la pandemia. Luis, Fernando, hola. Hola, buenos días. Hola. Voy a compartir el video. Ah, ok, ya. Empezamos. Perfecto. A ver si te escuchamos y te vemos. Perfecto. Bien. Saludo cordial. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Tellez Jerez, yo soy de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Soy el director del programa Comunicidad y Marketing Digital y voy a compartirles un poco en este proceso el tema de las clases remotas, cómo estamos forjando nosotros el carácter de nuestros docentes con esta realidad que nos tomó por sorpresa y que, pues, afortunadamente pudimos equilibrar en términos de experiencia, curva de aprendizaje y, pues, la expectativa hacia el futuro porque esto va para largo, este tipo de actividad académica. Entonces, de ahí surge la institución y a partir de eso empezamos a trabajar sobre los contextos específicos de las clases remotas. Empezamos ya con una definición en donde la clase remota es en vivo con un profesor conectado y de manera simultánea con los estudiantes, permitiéndose una interacción en tiempo real. Digamos que esa es la definición sencilla de lo que representa la clase remota. Entonces, aquí surge una oportunidad de co-construcción y una nueva didáctica universitaria debido a que tenemos una situación que es completamente ajena a la, digamos, a las decisiones internas. No hay, no tenemos obligación en el confinamiento. Debemos aplicar ese tipo de forma de transmitir conocimiento, de realizar el ejercicio académico. Entonces, se modificó el quehacer y el transitar desde la lógica de lo presencial hasta una lógica virtual, apoyándose en las y en plataformas virtuales. Entonces, para ello se requiere una didáctica en donde lo importante no es solamente las TIC, sino el aprendizaje. Digamos que de la experiencia que tuvimos nosotros, encontramos que las TIC representan un valor importante y muchos se quedaron ahí, en las herramientas, en los elementos de transmisión de información y se olvidó un poquito ese sentido de lo que es el ejercicio del docente y ahí fue donde empezamos a detectar algunas situaciones que generaron inconformidades. Entonces, ese riesgo radica en que, pues, lógicamente la pandemia hace que el docente trate de replicar una experiencia presencial y se quede simplemente como un transmisor de información. Es un riesgo muy alto y que estamos tratando de compensar para que, lógicamente, se logre el objetivo desde el punto de vista académico. Lo ideal es neutralizar la entrega de los saberes, que es lo que hace el docente generalmente para desempeñar un papel formador responsable de la calidad del aprendizaje. Entonces, es directamente proporcional esa puesta en escena del docente, esa manera como entrega la información, el conocimiento, la interacción con ese saber y que, lógicamente, logre que el estudiante se apropie al conocimiento. Entonces, hay una fórmula sencilla que es el soporte lógico sumado a los contenidos disciplinares a través de una didáctica, a través de un ejercicio de entrega de ese conocimiento para que el estudiante se apropie al mismo. Hable esa didáctica, por ejemplo, los simuladores, las demostraciones, la manera como el docente hace pertinente ese contenido, esa información, ese tema en particular. Entonces, se debe modelar una estructura que haya más allá de un inicio, un desarrollo, un cierre, en donde se deben detectar los conocimientos previos, las motivaciones del estudiante, que es fundamental, los controles sobre los temas en los cuales se está trabajando. Entonces, al presentar la información de manera fluida, de manera clara, de manera interactiva, de forma didáctica y con la participación activa, tanto de los estudiantes como de los docentes, vamos a lograr que se genere el espacio de apropiación del conocimiento por parte del estudiante y un protagonismo del estudiante mediante debates, preguntas, afirmaciones, opiniones, etcétera, que va a generar obviamente un clima y un ambiente ideal dentro del contexto educativo. Entonces, ya finalizando, tenemos como fórmula un anclaje, que es la preparación, está la apropiación del conocimiento por parte del estudiante, que debe ser garantizado en aras de la calidad educativa, los saberes, que es la responsabilidad del docente, y el cierre metacognitivo, que es ya como lograr esa pertinencia y que claramente se genere ese ambiente interactivo del estudiante y del docente junto al conocimiento. Y la responsabilidad del estudiante que siempre va a estar ahí, que es el cumplimiento en todo tipo de actividades académicas, tareas, y que está relacionado con la moral del estudiante en función de que entre mayor motivación, pero lógicamente va a tener una garantía en la entrega, la responsabilidad del cumplimiento de todo este tipo de información, de lo que son los deberes académicos. Entonces, ese es como un resumen de todo lo que hemos podido avanzar, analizando obviamente la experiencia nuestra. Ayer tuve la oportunidad de comentar un poco el contexto de lo que pasó en nuestro ejercicio docente en el programa de publicidad y marketing digital de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, y logramos lógicamente estar como en un estado de análisis reflexivo para que el próximo semestre, pues, obviamente tengamos todas las garantías frente a lo que es el ejercicio académico. Perdón, interrumpción, te da un minuto. Perfecto. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia dio una alternativa de actividad académica, que es la alternancia en la que también los estudiantes pueden asistir a la universidad, a sus actividades prácticas exclusivamente. Entonces, eso va obviamente a mejorar un poco esa percepción de todo el contexto educativo, debido a todo lo que nos tocó de un momento a otro establecer para el desarrollo de las actividades académicas, en este caso las actividades remotas, el apoyo del Classroom como alternativa de interacción y, lógicamente, Google Meet, que es el mecanismo por medio del cual se hacen las actividades remotas de los docentes. Entonces, ahí vamos y esperamos tener un impacto positivo comparado con lo que ocurrió en el pasado, en este pasado, y que, de alguna manera, esa novedad generó todo tipo de circunstancias en las que nosotros estamos trabajando. Entonces, eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Cualquier inquietud, con mucho gusto, estaremos acá atentos. Muchas gracias. Una más, Luis. Bueno, muchas gracias, Luis, Fernando. Les comento a los participantes que vamos a escuchar a todos los expositores y luego que hayan hablado todos los expositores, vamos a abrir un espacio de preguntas, de reflexión, de debate. Convoco ahora a Bernardo Candela San Juan y Sergio Fernández Montañés Madán, que nos van a hablar de lo analógico a lo digital, estrategia transicional de la enseñanza del color en el diseño. Bernardo, Sergio. Hola, buenas tardes desde España. Buenas tardes desde, bueno, desde España, desde Canarias, desde Nérico. Bueno, me voy a encargar un poquito de la presentación. Está, como ha indicado el moderador, lleva por título de lo analógico a lo digital, estrategia transicional de la enseñanza del color en el grado en diseño. Para situarlas un poquito en el contexto, tanto el compañero Sergio como yo somos docentes de la Universidad de La Laguna, situada en Canarias, e impartimos la asignatura color en el grado en diseño. Esta asignatura es una asignatura obligatoria, que es de carácter troncal, que se da en el primer curso académico, entre los meses aproximadamente de febrero y de mayo. En los últimos años hemos estado viendo que había una debilidad a la hora de impartir esta asignatura. Me faltaba una inclusión de herramientas y metodologías tecnológicas que son aplicadas en el contexto profesional, pero que en el contexto académico no se estaban llevando a cabo. Entonces, con esta falla del sistema y de la docencia que se estaba realizando en esta asignatura, decidimos hace años apuntarnos a un proyecto de innovación educativa de la Universidad de La Laguna y proponer un proyecto que incluía herramientas digitales y incluía también el uso de tecnología móvil, de los móviles y de las redes sociales en la docencia habitual que estábamos impartiendo en esta asignatura de color. ¿Cuál es la motivación un poquito de este encuentro, de esta presentación? Es compartir esta experiencia en cuanto a la incursión de las herramientas digitales en la docencia presencial hacia una metodología en línea y en el ámbito específico del diseño para los conocimientos sobre color. Entonces, como bien comentaba antes, va desde el curso académico 2016-2017 hasta la actualidad y su objetivo es enriquecer las experiencias de investigación didáctica en el campo del diseño gráfico. ¿Cómo hemos estructurado un poquito la incursión o qué hemos ido identificando en la incursión de estas herramientas y técnicas? Bueno, nos hemos basado en el concepto del e-teacher, de aquellas competencias digitales que tiene que tener un docente para visualizar e identificar aquellas prácticas que llevamos a cabo de manera digital. Entonces, según Manuel Are, que es un profesor también de la universidad especializado en la práctica docente en línea, el e-teacher es como aquel docente digital y identifica cuatro estrategias básicas en las cuales poder meter elementos digitales. La primera sería planificar y gestionar situaciones de enseñanza presencial con el apoyo de las TIC. La segunda, seleccionar y crear objetos digitales mediante el aprendizaje. La tercera, diseñar y desarrollar entornos digitales de enseñanza. Y la cuarta, tutorizar y realizar evaluación continua en línea. Pues, en torno a estos cuatro bloques, hemos ido realizando acciones. En el primero, en el de planificar y gestionar situaciones de enseñanza presencial con las TIC, hemos incluido en nuestras actividades presenciales metodologías de gamificación de la enseñanza mediante la utilización, por un lado, de aplicaciones interactivas con dispositivos móviles y, por otro lado, también con la utilización de las redes sociales para la entrega y la difusión de estos resultados de aprendizaje. Entonces, a lo largo del curso, tenemos una serie de actividades que incluyen estos conceptos de gamificación y uso de aplicaciones móviles y de redes sociales. En el segundo bloque, de selección y creación de materiales digitales de aprendizaje, hemos realizado una serie de lecciones digitales. Hemos introducido y creado objetos digitales de aprendizaje, recursos digitales audiovisuales en la docencia y, además, también hemos seleccionado recursos no propios, pero recursos de otros compañeros digitales para apoyar la gamificación del aprendizaje. Uno de los resultados de este bloque son una serie de videolecciones creadas y grabadas en estudios, de videotutoriales y de videos formativos. En el tercer bloque, hemos aprovechado aquellas herramientas del entorno de aprendizaje Moodle, como son el glosario, las bases de datos, las encuestas y los foros, para propiciar un feedback en la comunicación digital entre el alumnado y el profesorado y espacios de debate digital. Y, por último, hemos aprovechado en el último bloque, en el cuarto, que identifica el compañero Manuel Aria, tutorizar y realizar evaluación continua mediante el uso de herramientas de comunicación, tanto síncronas y asíncronas, y el uso de herramientas de evaluación automatizada. Todos estos resultados, bueno, han sido contrastados mediante una encuesta a lo largo de estos cursos académicos con el alumnado y la verdad que ha tenido bastante aceptación. Quedamos para el debate para comentar mayores detalles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias profesores, muy interesante la experiencia. Convocamos a Fabián Geno, diseño y desarrollo de tecnología asistiva bajo costo. Hola Fabián. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Como si te veamos muy bien, así que yo me silencio, así tenés tu espacio. Ya, yo les voy a presentar nuestra experiencia. Yo soy docente de la Universidad de Santiago, de la carrera de diseño industrial, y les voy a comentar nuestra experiencia sobre el desarrollo y diseño de tecnologías asistivas a bajo costo. El objetivo que teníamos como carrera es siempre buscar necesidades y ver cuáles son las problemáticas que tiene nuestra comunidad. Y en base a eso se ha acercado un centro de rehabilitación específico de acá, el cual tenía un problema específico, que muchos de los usuarios no tienen acceso al desarrollo de las distintas tecnologías que les pueden servir para rehabilitarse. Y ahí, como universidad, tomamos la decisión de generar un vínculo de una asignatura completa de la carrera de diseño que esté abocada al desarrollo de productos para la discapacidad y para la inclusión. Esta asignatura, la cual está asociada a la discapacidad e inclusión, se asoció con distintas empresas. Lo que busca es que las empresas puedan vincular sus materiales, sacarlos de contexto, y poder desarrollar nuevas variantes asociadas a la discapacidad o la inclusión. En base a esto, una empresa se asoció, que es Arauco, de maderas aglomeradas, y desarrollamos una serie de productos que van asociados a la discapacidad. Dentro de esta asignatura, lo que se buscaba era generar un proceso de democratización de las tecnologías que estaban desarrollando, que se están desarrollando por la universidad con los alumnos en esta cátedra, y se buscó cuáles eran los contextos nacionales, qué era lo que estaba ocurriendo con la discapacidad y con los distintos objetos que existían. Y ahí nos dimos cuenta de algo que ocurre para toda Sudamérica y para gran parte del mundo, que es los costos, el difícil acceso que tienen muchas veces los dispositivos tecnológicos, y que se va generando una segregación. Y en base a eso, este programa tiene el objetivo de generar tecnología de diseño de alto impacto, pero con un objetivo de democratizar el desarrollo de las tecnologías a bajo costo. ¿Cómo se va a hacer esto? Los diseñadores, en este caso los alumnos, desarrollan, buscan la problemática específica, indagan, generan su factor de propuesta, esta propuesta la tienen que trabajar en conjunto con los quinesiólogos, terapeutas, fonaudiólogos dependiendo de la patología, la cual van teniendo una interacción con respecto de la problemática, y van desarrollando en conjunto cada uno de los equipos, ¿ya? Después que están desarrollados los equipos específicamente dentro de las especificaciones técnicas de los profesionales de la área de rehabilitación o clínica, pasa la etapa de diseño. Como los estudiantes ya tuvieron una captura de información, se pasa dentro de la asignatura a la etapa creativa. La etapa creativa conlleva a que ellos desarrollen cada uno de la información que ellos fueron recopilando, de los antecedentes antropométricos, biomecánicos, de las movilidades, patologías que tienen cada uno de los usuarios, y vayan desarrollando un producto. En base a eso, para colocar un mayor antecedente a esto, como requerimiento... Seguimiento de la asignatura... En base a la interrupción te queda un minuto. Perfecto, muchas gracias. Como antecedente, nosotros les solicitamos que este producto tiene que ser de fácil fabricación, que lo puede fabricar cualquier familiar, que tiene que tener las mínimas horas de hombre posibles para poder producir este producto, y que tiene que ser de bajo costo y de alto impacto. Lo que ha llevado a desarrollos de propuestas, las cuales ya están pasando a ser a etapas seriales. Y como asignatura, el proyecto final ya es parte de la carrera, y se está generando una plataforma, la cual se están subiendo los planos para que los familiares, cuidadores de personas en situación de discapacidad, puedan descargar los planos y los puedan imprimir, y los puedan cortar por sierra o por cortadora láser, y puedan armar por troquelado o por calces, cada una de las distintas ayudas técnicas que se están realizando. Tenemos algunas experiencias como sillas de ruedas para niños, rampas de bocha, y mesas y mobiliarios inclusivos con maderas aglomeradas. Muchas gracias, esa era mi presentación. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias Fabián, muy interesante tu proyecto de inclusión, que es una deuda que tiene el diseño, eso lo dejamos bueno para el debate después. Vamos a convocar ahora a Bruno Belliotta Noguera, que nos va a hablar de la práctica proyectual derivada del taller de arquitectura. Bruno. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludos desde México. Hola Bruno, te vemos y te escuchamos. Yo cierro mi micrófono. Perfecto, gracias. Bueno, un poco para contarles, primero, cuál es la práctica proyectual, y segundo, cuál es un taller integral de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. La Facultad de Arquitectura, como tal, en el plan de estudios, implementa la materia de taller integral de arquitectura, administrativamente es una materia, pero en la práctica y académicamente esta se desmiembra y se compone de diferentes materias. Cuando hablo de la práctica proyectual, hablamos de diseño, de construcción y de investigación, como materias, como componentes, y como guías, como parte de este plan de estudios. Es decir, se trabajan a la par estas tres materias, a pesar de que administrativamente sea una. La enseñanza es impulsada por la investigación, esta materia y este componente, con la finalidad de que los alumnos generen una lógica discursiva. Esta va a ser la base de esta misma base proyectual y que se verá complementada o finalizada en su momento desde la materia de construcción, ¿no? Es decir, hay una relación estrecha entre tres materias y hay un mismo fin. Entendiendo que la arquitectura, desde un espectro multidimensional, con carácter metodológico, teórico, técnico, se define como un simulacro académico de la ser ciudad y que tiene una trascendencia en el campo cultural y social. La práctica proyectual nace de entender la arquitectura justamente como un agente de cambio y un activador social donde se va a intervenir. Justamente cambió el plan de estudios en 2017, ¿no? Este taller ya funcionaba, es un modelo que en muchas escuelas de arquitectura funciona y el diferenciador justamente en la facultad de arquitectura son estas tres materias y por eso era muy importante el que entendieran parte de este modelo. El taller funge como un laboratorio donde se llevarán a cabo simulaciones académicas donde se promueve la solución práctica de situaciones que abordan las distintas problemáticas actuales en el país y apunta al desarrollo de las capacidades. Por ejemplo, hoy en la situación mundial que estamos viviendo todos, el último ejercicio del semestre pasado tuvo que ir en relación al habitar en tiempos de coronavirus, ¿no? Hacer un ejercicio práctico justamente para promover este involucramiento con alguna sociedad en específico con una problemática actual. ¿Por qué? Porque justamente involucra la capacitación de un proceso de investigación el cual supone la indagación, la experimentación y la medición de la misma. Como les dije, la investigación es la lógica discursiva que el alumnado tiene que tener para poder proyectar un objeto arquitectónico. Así como desempeñar la parte práctica, la parte técnica, para desarrollar la factibilidad constructiva del objeto, como les dije hace un momento, en esta relación de estos tres componentes. En el plan de estudios, el taller integral dura ocho semestres, lo que es taller como tal, pero tiene un diferenciador en cada uno de los niveles, se van agregando diferentes componentes, ¿no? En este caso, como yo trabajo... Por una interrupción, te queda un minuto. Gracias. Como trabajo directamente en el segundo año, solamente son estos tres componentes. se trata de un hacer a través justamente de esta lógica, donde el alumnado reflexiona a través del entender el contexto, comprende los modos de habitar, así como analiza los fines internos y externos del objeto. Por otro lado, la lógica proyectual del mismo tiene que ser un ente creativo, tiene que desarrollar ideas generadoras y analiza diferentes referentes disciplinares, es decir, no solamente arquitectónicos. Realiza analogías de algunas obras y culmina desarrollando el listado programático del objeto de desarrollar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Bruno, muy interesante la idea de la integración en arquitectura de tres materias vinculada con la investigación, bueno, lo seguiremos después en el debate. Convocamos ahora a Juan José Rivas Sáenz, que nos va a hablar de metodología Cut, Copy, Paste para la producción y génesis de la imagen. Juan José. Ahí te vemos. Hola. Si te vemos y te escuchamos. Bienvenido. Yo cierro mi micrófono. Gracias, Carlos. Bueno, mi nombre es Juan José Riva, soy arquitecto, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad Santo Tomás en Medellín, Colombia. Y esta metodología que les quiero compartir ha sido testeada tanto presencial como virtualmente, por eso me parecía que era interesante pues como compartirla en el Congreso y la llamamos Metodología Cut, Copy, Paste para la producción y génesis del proyecto y la imagen. Porque actualmente en nuestros cursos y en nuestros procesos creativos, ¿cierto? Siempre era como la pregunta o la preocupación que nuestros proyectos deben partir desde cero, ser completamente original, el lienzo en blanco, ¿cierto? Como esa pugna entre originalidad que creo que difícilmente se encuentra, ¿cierto? Cuando somos honestos nos damos cuenta que consciente o inconscientemente siempre estamos influenciados por una cantidad de procesos, descubrimientos, planteamientos y avances previos, ¿cierto? Y así que será siempre fácil, evidente y reconocer pues como esas semejanzas y más gracias a la tecnología, a la globalización en la que se mueve la información, entonces uno dice pues ¿por qué seguimos como en ese límite y más bien lo afrontamos de frente, ¿cierto? Frontalmente y todos sabemos además que generar innovación cuesta tiempo, cuesta tiempo, cuesta estructuras muy sólidas, cuesta, pues requiere grandes presupuestos y obviamente mucho apoyo. Todo esto parte desde una visita a un congreso que tuvimos con Ericko Zodiano, ¿cierto? Que nos visitó y tuvimos un seminario que nos planteaba una metodología de las proto-secciones y proto-plantas que él utilizaba pues como para su génesis de sus proyectos, ¿cierto? Y me quedó sonando mucho, me quedó sonando mucho y con otros colegas, otros profesores dijimos, bueno, ¿por qué no incorporar algo de eso en nuestros cursos, ¿cierto? ¿Por qué no le damos un impulso a los procesos creativos y también nos cuestionamos pues si en la música se hace, en la ingeniería, en la genética, en la medicina, en la moda y en una cantidad de ciencias, artes y oficios aprovechan esos grandes descubrimientos previos, ¿cierto? Esas investigaciones profundas, esas obras ya elaboradas, testeadas, ensayo y error, prototipos, hipótesis consolidadas, ¿cierto? Pues como, ¿por qué no lo hacemos nosotros, ¿cierto? ¿Por qué no lo incluimos en nuestras facultades de arquitectura, de diseño, artes y podríamos lograr como otro resultado, ¿cierto? Obviamente uno se pregunta, pues, ¿por qué no traerlo a nuestros procesos, áreas afines, ¿cierto? Donde muchas veces encontramos esos procesos, esos retrocesos metodológicos, ¿cierto? Cuando estamos con un alumno, un estudiante, y le decimos, vení, pero ¿por qué no revisas esto? Pero ¿por qué no vas a tal referencia? Y como que le dejamos un espacio a que se pierda un poco, es cuando nosotros nos cuestionamos ¿por qué no cambiamos el punto de partida para llegar más lejos y más rápido y de pronto aportar algo extra? Pues porque ya han sido revisados, pues nadie es dueño de un cubo, de un sólido, de una circunferencia, nadie lo tiene patentado realmente, podemos usar. Entonces, empezamos en el 2016 a implementarlo en la Universidad Pontificia Bolivariana en un taller que se llama Taller Experimental que tenemos bastantes libertades metodológicas, obviamente propusimos una temática, en este caso eran los pasos fronterizos en el mundo, cada estudiante encontraba el que le interesaba, un caso que le interesaba estudiar y le poníamos a disposición un banco de proyectos, obviamente un banco de proyectos o un mercado de proyectos lo llamamos, en el que lo seleccionamos previamente nosotros alrededor de este tema, ellos accedían a este banco de proyectos, hacían una especie de edición, de cut, de cortar y tomaban lo que les servía, ¿cierto? a partir de tomar lo que les servía empezaban a hacer hibridaciones, enlaces, encajes, ensamblajes diferentes, obviamente bajo un proceso supervisado por los docentes y en un proceso de tres semanas con dos sesiones a la semana, o sea, seis sesiones, pues logramos identificar que los procesos hechos y estructurados bajo esta metodología nos daban proyectos mucho más interesantes, mucho más atrevidos, mucho más experimentales valga la redundancia y se generaba una cantidad de combinaciones, fusión, que antes interrupción te queda un minuto. Claro que sí, gracias, que de pronto antes el estudiante se sentía limitado, ¿cierto? Y finalmente, pues cuando testeas los proyectos, cuando haces la entrega, haces la muestra, te das cuenta que estos proyectos que siguieron el proceso continuo, estuvieron, pues, hicieron el paso a paso, digámoslo así, eran los proyectos, digamos, como más interesantes de discutir, que permitían mayor discusión, permitían mayor análisis, reflexión, generaban mayor interés, yo creo que son alternativas transversales, pero son bastante dinámicas y eficientes, ¿cierto? Todo eso está documentado, está muy bien archivado también y se podría compartir para que los interesados puedan como revisar, revisar estas respuestas, la última vez que lo apliqué fue en primer semestre en plena pandemia en una facultad de artes, ya no eran proyectos de arquitectura, sino también eran intereses de estudiantes de pregrado de artes y también pues resultaron unas combinaciones y unas hibridaciones muy críticas y fuertes digamos contextualmente. Esa es como la experiencia que quería compartir, es bastante gráfico y se disfruta más pues como viendo los proyectos, pero bueno, están ahí a disposición a la orden que los que estén interesados y muchísimas gracias. Gracias, Juan José, muy interesante tu propuesta de abordaje de los proyectos arquitectónicos, ahora en el cierre vamos a indagar un poquito más sobre ello. Muchas gracias. Convocamos a Silvana García Varela que nos va a hablar de nuevos sistemas de enseñanza para la moda e imagen. hola Silvana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estoy. ¿Me ven? Muy bien. Ahí te vemos y te escuchamos. Yo cierro mi micrófono. Bueno. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Silvana García Varela, yo estoy acá en Perú, pero soy argentina, tengo una escuela de moda y de imagen y trabajo en innovación educativa hace 15 años en el rubro de diseño de indumentaria y diseño de modas. Y lo que quería compartir con ustedes el día de hoy es el trabajo que venimos realizando nosotros acá en mi escuela en Perú y que vengo trabajando con diferentes instituciones académicas de Ecuador y de Perú también y es de darle un enfoque diferente a la carrera de diseño de indumentaria que por estos países se lo llama diseño de modas que tiene que ver con un perfil de alumno diferente que tiene unas inquietudes totalmente distintas a las inquietudes que tenía yo hace 20 años cuando estudié son personas que tienen una conciencia cultural y social totalmente distinta a la que teníamos nosotros sin embargo la carrera sigue bajo el mismo ritmo y con las mismas asignaturas de toda la vida a pesar de que se van ayornando diferentes temas y se incluyen talleres de diferente índole se pierde un poco la esencia del trabajo real que después va a tener el diseñador de indumentaria cuando aplique al campo laboral y muchas veces lo que termina pasando lastimosamente es que terminan siendo profesionales que no se pueden adaptar al entorno porque no están capacitados justamente para eso a pesar de la formación que es bastante importante y extensa la mirada la mirada que nosotros tenemos tiene que ver en formar a las personas con un sustento que se basa a partir del nuevo paradigma de belleza que tiene que ver con la imagen personal es decir de entender a la moda como un factor de comunicación no masivo sino individual y nosotros como diseñadores poder aportar al crecimiento y desarrollo personal del individuo a partir del indumento como un sistema de expresión cultural y un sistema de expresión social y una forma de ver el mundo totalmente distinta entendiendo también a las nuevas generaciones que son personas mucho más conscientes con el medio ambiente son mucho más conscientes con la sostenibilidad con la ecología son personas altamente comunicadas con la tecnología y muchas veces las clases se tornan aburridas incluso el entorno académico termina siendo aburrido para estos chicos que tienen otra capacidad tienen diferentes formas de entender el mundo y nosotros como docentes tenemos que tratar de adaptar nuestros conocimientos nuestra experiencia a la nueva realidad para que estos chicos con las herramientas que traen de forma intrínseca por su generación puedan convertirlos en algo mucho más viable para el uso cotidiano el indumento siempre está visto desde el punto de vista de la moda como una frivolización como un sistema que excluye a las personas por su forma física por su color incluso podríamos hablar hoy en día de que en algunos casos hasta es discriminatorio por eso es muy importante que la nueva formación académica para estos chicos y chicas tenga una mirada mucho más inclusiva por eso es el concepto de imagen personal que nombré anteriormente en donde se puedan incluir la diversidad de formas la diversidad de cuerpos la diversidad de personalidades entendiéndolo como un proceso creativo que va a incluir al otro como protagonista y no va a ser de una forma dictatorial sino que al revés lo que termina pasando es que es el usuario el que va a imponer los términos y condiciones y nosotros los diseñadores y los formadores de 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 las nuevas generaciones de diseñadores somos los que tenemos entonces el rol de poder enseñar formas de adaptar nuestro sistema de producción a también a los nuevos usuarios y otro enfoque que le damos también a partir de la sostenibilidad es la vuelta a lo natural es rescatar la dale ya cierro con esto es rescatar la cultura milenaria hispánica cultural que tenemos en todo el desarrollo textil sobre todo bueno obviamente en Perú en Ecuador en países como México donde hay un legado ancestral maravilloso y es rescatarlo como valor y que además ellos utilizan técnicas de teñido artesanal y de tejido que son impresionantes y es tomar ese rescate como valor agregado y como un punto de partida para la nueva creatividad es eso muchas gracias muchas gracias Silvana también muy interesante tu propuesta de la adaptación a las diversidades y a las nuevas identidades bueno espero que después tengamos tiempo para debatirlo convocamos ahora a Joana Contino que nos va a hablar de Udesigner en la división capitalista de trabajo Joana Buenas tardes a todos Buenas tardes Bueno me llamo Joana y soy aquí de Rio de Janeiro soy doutora pela PUC Rio y doé aula en la Universidad Estacio de Sá aquí en el Rio de Janeiro también Este trabajo que voy a presentar es parte de mi pesquisa de doutorado que finalicei el año pasado y que está en continuidad y el intuito es refletir sobre el papel social del designer y su lugar en la división capitalista del trabajo y en realidad propor una discusión sobre la comprensión de los estudiantes y los propios profeccionarios de los futuros profeccionarios de los ese lugar de los papel social a gente sabe que el design surgió como práctica profesional en la transición del capitalismo manufatureiro para el capitalismo industrial en la pasión para la revolución industrial en los meados del siglo XVIII y que el design tiene una relación direta con el desarrollo del modo de producción capitalista la necesidad de un trabajador responsable por lo que hoy se llama de proyecto es una consecuencia de esta división capitalista del trabajo que tiene como característica fundamental la especialización de las tarefas la separación del trabajo de concepción de trabajo intelectual o trabajo de proyecto del trabajo de ejecución del trabajo manual de fabricación propiamente dita de algún producto y con esta división el trabajador pierde el control del proceso de trabajo y es cuando surge esta división que surge el designer como personaje dentro del proceso produtivo y el design surgió con un caráter normativo como un trabajador que propone normas para ejecución del trabajo entonces y hasta hoy el proyecto es definido como una actividad prescritiva que determina documentos normas para fabricación de alguna cosa y esta división capitalista del trabajo con esta separación surge una jerarquía de las actividades y las actividades intelectuales costuman ser consideradas superiores as manuais as actividades de ejecución pero en realidad los dos tipos de actividades son complementares y son essenciales una a otra y a partir de esta diferenciación de tarefas esta jerarquía coloca los trabajadores cualificados como aquellos que comandan los trabajadores no cualificados y el trabajo manual acaba perdiendo siendo menos valorizado porque él es parcelado y y en esta división es común que el designer se perceba como siendo hierarquicamente superior perante los otros trabajadores y esta percepción es reforzada por el carácter criativo de la profesión solo que el designer también es un trabajador y que para obtener los medios de vida también necesita vender su fuerza de trabajo entonces en verdad la exploración y desvalorización del trabajo inciden sobre los dos grupos de trabajadores inclusive sobre el designer y en verdad el mi el me questionamiento es que en la literatura comúnmente utilizada en el campo del design especialmente en aquellas voltadas para el desarrollo de proyectos a gente no costuma ver la actividad del designer siendo abordada como una práctica coletiva y los trabajadores del campo de ejecución son mencionados normalmente en términos de viabilidad técnica y económica y el designer por estar en el polo que sería más humanizado entre aspas porque es el trabajo intelectual se percebe como privilegiado y acaba reproduziendo todo un aparato que contribuy para su propia precarización del trabajo que es una característica del nuestro tiempo la precarización cada vez más intensa con la ascensión de políticas neoliberales y desregulamentación de las leyes trabajistas y eso acaba enfraqueciendo el potencial de organización de los designers como clase profesional y también como miembros de la clase trabajadora entonces creo que es importante a gente pensar en abordar estas cuestiones en la formación del designer es eso muchas gracias Joana muy interesante tu tu exposición la continuaremos después convocamos ahora a Joan Dallarosa Junior que nos va a hablar de el plano frontal de la representación del ensino del diseño de moda hola Joan hola hola boa tarde a todos antes de tudo gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho essa comunicação que se chama o plano frontal da representação do ensino do design de moda ele é resultado das reflexões da minha pesquisa de doutorado que aconteceu entre os anos de 2013 e 2017 e que tem e que se situa nos estudos da cultura visual e propriamente nas questões de ensino do design de moda já que o objetivo dela era um estudo sobre a formação do olhar dos alunos que estudam e tem por intenção se tornarem profissionais no campo do design de moda a pesquisa foi realizada na faculdade de Senai Cetic onde eu trabalho que se situa no Rio de Janeiro no Brasil e como plano frontal eu me refiro a característica planar dos desenhos de moda que os alunos realizam e que na maioria das vezes somente valorizam a parte da frente das roupas que eles projetam a pesquisa utilizou uma série de exercícios criativos e a partir desses exercícios que também se solicitavam que os alunos desenhassem esses desenhos foram analisados e a partir desses desenhos se percebeu que havia uma estrutura recorrente de representação que se caracterizava por uma simplificação da forma uma economia dos traços nesses cruquis nesses desenhos a maioria dos desenhos não apresentava um preenchimento de cor ou de textura e havia uma representação sempre muito frontal do corpo essa característica decorrente das minhas análises sobre os desenhos fizeram com que eu percebesse que a visualização planar desses desenhos e a valorização dessa frontalidade se associavam a dois fatores de percepção o primeiro é a relação que esses desenhos tem com o código da fotografia de moda já que a fotografia ela é um padrão visual recorrente no mundo da moda justamente por conta do campo da circulação de imagens e constitui um elemento digamos assim fundamental para a formação do olhar desses alunos já que esses alunos percebem muito essas imagens e dialogam constantemente com elas e a partir disso então foi possível perceber que esse papel que a comunicação e a circulação dessas imagens possui dentro da formação do olhar deles e que logo a forma como eles projetam se relaciona a essas imagens que eles percebem o segundo aspecto era perceber foi perceber uma relação da forma como eles desenham com técnicas específicas de representação que são conhecidas como as técnicas do desenho técnico ou seja traços muito simples e que esse tipo de representação é muito característica de uma etapa específica do sistema produtivo das roupas porque esse desenho técnico se relaciona direto à comunicação que o projeto de moda tem dentro dos setores produtivos da indústria então a ideia dessa economia de aplicação dos recursos essa frontalidade a ideia de um desenho que só contorna a silhueta foi entendida a partir dessa caracterização por uma pressão de denotação como o Roland Barthes chama desse modelo industrial então essa economia ela simplesmente se direciona ao que de fato a roupa precisa comunicar e aí a gente percebe que a criação ela é extremamente restrita a elementos que no âmbito da representação dão conta simplesmente de informar aquilo que é necessário para a produção o que foi percebido a partir desse desenho que o desenho como uma ferramenta criativa na verdade ele atesta uma limitação da consciência material desses alunos conforme esse conceito de consciência material é do sociólogo Richard Senn e ele se refere justamente a um problema de constituição na formação do olhar desses alunos porque o projeto se corresponde a uma forma de trabalho bidimensional e que tem uma digamos diferença sobre a consciência material desenvolvida a partir do aspecto tridimensional da roupa e que portanto essa limitação e que portanto essa limitação da consciência material ela se coloca justamente aquilo que a professora Joana comentou agora na sua comunicação da divisão social do trabalho do designer então ele possui uma consciência limitada já que outros profissionais serão digamos assim responsáveis pelo desenvolvimento dessa tridimensionalidade e da própria materialidade da roupa então embora essas considerações elas possam parecer negativas já que a gente percebe justamente os reflexos dessa organização do trabalho e do próprio sistema profissional do designer do designer de moda na própria percepção dos alunos ela visa justamente permitir com que a gente pense as formas de ampliar as ações e as estratégicas pedagógicas para uma formação de um aluno muito mais humanista criativa e que valorize outros aspectos e não simplesmente aquilo que a indústria diz ser o suficiente para a realização profissional é isso muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado João Muito interessante tua pergunta de investigação e, bueno está muito associada com o que apresentou Joana sobre a divisão capitalista do trabalho e os sistemas de produção no desenho e redimensionar a mirada do desenho para uma mais humanística muito interessante Muito obrigado Obrigado Convocamos a Ricardo Barbosa Olimpio que nos vai falar de User Designer Gráfico Olá Ricardo Olá pessoal Que tal? Opa Te vemos e te escuchamos Suba o meu micrófono Ok Bom pessoal Boa tarde a todos Bem vindos Eu sou o Ricardo Olimpio Aqui de São Paulo Brasil Sou professor e coordenador da Faculdade Melies dos cursos de design e professor do curso de publicidade da Faculdade Casper Líbero E o objetivo do meu ensaio está focado no aprendizado do aluno para que ele possa vir a entender realmente e compreender a verdadeira o verdadeiro contexto do ser designer gráfico Eu tenho percebido que no dia a dia os aspirantes a designer gráfico alunos enfim os principiantes conforme toda essa explosão tecnológica eles vêm com um contexto de construção imagética pelo qual são desprovidas de propósito e esquecem na verdade que para o designer gráfico existe todo um contexto que antecede todo esse processo as ferramentas tecnológicas óbvio não tem como correr são essenciais mas é parte do processo mas existe todo um caminho uma disciplina a ser percorrida antes desta etapa né então fazer com que esse aluno entenda o quanto a investigação a pesquisa é de grande valia para que ele possa contextualizar fortalecer o seu design né hoje em dia a gente sabe que os inputs visuais são os mais diversos em plataformas na rede né na internet então eles se sentem muito inspirados por essa beleza né por essa apresentação plástica desses produtos já já terminados e esquecem da da linguagem dos signos né focam muito na linguagem plástica e esquecem da linguagem dos signos aí pelas quais vão se associar para construção de narrativas mais assertivas afinal de contas eles tem como obrigação a construir mensagens visuais então para o designer gráfico se faz muito importante né esse contexto de investigação entender a linha do tempo do design gráfico entender as revoluções entender as evoluções desde antes mesmo a revolução industrial até para que eles possam se inspirar também em termos de estilo para que eles possam desenvolver o seu próprio estilo para que eles possam contextualizar e fomentar aí as suas narrativas né e uma outra coisa também que que sempre pega muito sobre os alunos é a palavra criatividade é uma palavra que é muito abordada nos cursos de publicidade na comunicação e é um pouco deixado de lado no design gráfico e é lógico para que o aluno ele possa né o profissional o designer gráfico possa desenvolver realmente bons produtos de design gráfico além de todo o conteúdo teórico né dessa potencialização do intelecto ele tem que ter a criatividade para fazer boas combinações boas associações para que ele possa passar essa mensagem com muita assertividade e esse contexto de investigação vai lapidar o repertório técnico e o repertório pessoal para que esse aluno possa realmente ok obrigado para que esse para que esse aluno possa realmente contextualizar projetos assertivos né realmente bons projetos design por meio desse repertório que ele vai adquirir com essa pesquisa com essa investigação com essa disciplina pelo qual o designer gráfico tem que ter esse passo a passo do planejamento criativo então esse é o contexto da minha proposta gente agradeço e obrigado a todos muito obrigado los conceptos que traes, el tema del impulso visual, de la reflexión, de la creatividad y de la construcción de narrativas en el diseño gráfico, bueno, lo tomaremos después en el final si tenemos tiempo. Muy amable, muchas gracias. Ok, obrigado. Convocamos a Rafael Díaz, que nos va a hablar del sistema gráfico para el pensamiento creativo, caja de herramientas. Hola Rafael. Hola, ¿cómo están todos? Cierro mi micrófono y te dejo el espacio. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Rafael Díaz y soy docente del programa de diseño gráfico en Colegiatura Colombiana, en Medellín, Colombia. Y vengo a contarles así brevemente un proyecto que, digamos, su nombre oficial es Sistema Gráfico para el Pensamiento Creativo, pero que lo hemos venido a conocer como caja de herramientas, digamos, de cariño. Es un proyecto que se ha trabajado con un grupo de 10 estudiantes de diseño gráfico, tercer y quinto semestre. Y digamos que la idea inicial, este es un proyecto que se empezó este año precisamente en febrero, la idea inicial era desarrollar junto con los estudiantes, probar diferentes instrumentos y diseñar en conjunto un sistema de piezas predominantemente gráficas que sirvieran para acompañar y apoyar el trabajo precisamente de los estudiantes del programa. Digamos que lo primero que se identificó es que en cuanto hablando de herramientas, todos los estudiantes, digamos, tienen las herramientas tecnológicas necesarias, pero sí les hacen falta, digamos, como unas herramientas mucho más puntuales en lo que tiene que ver con la recopilación y la filtración de información, el manejo del tiempo incluso. Y entonces la idea era precisamente, junto con ellos, digamos, ir haciendo este tipo de pruebas. Entonces, empezando el mes de marzo, pues, obviamente el proyecto tuvo que cambiar radicalmente, pues, no era reunirnos presencialmente en la universidad, todo el mundo se fue para sus casas y entonces el proyecto se volvió, digamos, un trabajo más asincrónico y reforzamos mucho más, digamos, algo que institucionalmente desde colegiatura, de lo que hablamos mucho, que es precisamente el autorreconocimiento, pues, de cada estudiante. A nivel institucional, en colegiatura se habla siempre es como del perfil original y es precisamente como eso que hace que cada uno de nuestros estudiantes, cada uno de nuestros egresados, pues, sea diferente a, y no sea, digamos, entre comillas, un diseñador más, ¿verdad? Entonces, digamos, se volvió, fue un proceso más de ellos reconocer e identificar las problemáticas que estaban sufriendo, digamos, con este cambio de modalidad, con tener clases virtuales, cambios tan sencillos como que ellos de pronto estaban a trabajar en cierto espacio de la casa, que estaba, digamos, libre, pero en el momento en que todos tuvieron que trabajar desde la casa, muchos fueron literalmente desplazados desde la sala o del comedor porque ahora el papá necesitaba ese espacio, tuvieron que mudarse a su cuarto, cambiar una cantidad de, pues, de costumbres que ya tenían muy, muy arraigadas y se volvió, como decía antes, un proceso de, digamos, analizar su contexto particular, su contexto individual, pues, atravesado por una situación que era completamente mundial. Otra cosa que se identificó fue, digamos, los cambios en los tiempos, mientras que en promedio los estudiantes estaban ahorrando una hasta dos horas de transporte desde y hacia la universidad, entonces ya tenían, digamos, ese tiempo para, digamos, para adelantar trabajos, para dedicarse, digamos, al ocio, a sus hobbies. Otra cosa es que, digamos, mientras que prepararse para asistir a una clase era simplemente llegar al salón, llegar al aula de clase y estar listo. Aquí, pues, prepararse para una clase virtual, pues, requiere de otras cosas. Cosas tan sencillas como verificar si el equipo está cargado, si está en un lugar donde hay silencio, si tienen unos audífonos, si otra gente va a estar necesitando ese espacio o estar haciendo ruido y no pueden concentrarse. Y, precisamente, el espacio de trabajo fue, digamos, el tema con el que seguimos hablando. En un principio, la mayoría, por no decir todos los estudiantes, casi que ni siquiera hablaban de su espacio de trabajo, porque sentían que el espacio de trabajo era, básicamente, donde ellos podían poner su computador y podían trabajar y se limitaba, digamos, como a una sola herramienta. Pero, digamos, a medida que íbamos hablando acerca de cómo cambia la toma de apuntes cuando uno está en una clase virtual, el trabajo, digamos, a dos pantallas, ya comenzó a verse la necesidad de, digamos, no solo tener un espacio de trabajo, sino que, y, digamos, ahí vuelve lo de la caja de herramientas, sino tener casi... Don Rafael, queda un minuto. Listo, perfecto. Sino tener más es como un kit donde ellos pudieran, literalmente, como movilizar su espacio de trabajo a donde sea que lo necesitaran, ya sea porque tuvieran que moverse al interior de su hogar para trabajar en otro espacio y fuera fácil de hacerlo, o, digamos, pensando en un futuro cercano, en el momento en que, digamos, la universidad vuelve a la presencialidad o a la semi-presencialidad, que ellos, literalmente, también puedan mover su espacio de trabajo a donde sea y tengan absolutamente todo lo que necesiten para asistir a clases, hacer sus trabajos, reunirse con un posible cliente y todo esté, digamos, como en un solo empaque. Entonces, eso es, digamos, con lo que hemos venido trabajando. Y me encantaría ahorita compartirles como un link a una carpeta colaborativa donde, en conjunto con nuestros estudiantes, estamos recopilando como ese primer acercamiento a este kit y que sería increíble, pues, poder recopilar también imágenes y, pues, información de otros contextos completamente diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, después, si querés, escribilo, el enlace, escribilo en el chat para que todos lo puedan ver. Vale, muchísimas gracias. Muy interesante tu ponencia sobre los espacios de trabajo y la adaptación al mundo, al aula virtual, que fue todo un tema para todos, ¿no? Muy interesante. Les quiero, antes de presentar a la siguiente expositora, quiero decirles a los participantes que pueden ir haciendo preguntas que Celeste las irá recogiendo para organizar el espacio que nos quede de intercambio y de preguntas y respuestas. Convocamos ahora a Erika Rivera Gutiérrez y Alejandro Higuera Simbrón que nos van a hablar de sistematización de información para asegurar la calidad educativa. Hola, Erika. Hola, Alejandro. Sí, hola. Hola. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. No sé si tienes la cámara encendida. Ah, ok. Es que no me deja compartir, pero... Bueno, voy a iniciar porque creo que el tiempo va a premiar. Tengo, hay problemas con la cámara. Te escuchamos bien, entonces. Sí. Ah, ok, perfecto. Pues bien. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Erika Rivera Gutiérrez, vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México del Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño y junto con mis colaboradores, el doctor Alejandro Higuera Simbrón y el doctor Arturo Santamaría, voy a presentar un estudio sobre la sistematización de información para asegurar la calidad educativa. Hoy en día, las instituciones de educación superior dedican esfuerzos a planificar, medir y mejorar su calidad educativa. La mejora de la calidad exige disponer de información válida que permita tomar decisiones. Uno de los mecanismos es la acreditación que se realiza mediante procesos de evaluación por medio de organismos acreditadores reconocidos por los gobiernos. Como es sabido, algunos organismos acreditadores se han reunido en asociaciones o redes internacionales para participar en la generación de sistemas de evaluación y procedimientos similares que permitan avanzar ese reconocimiento mutuo de su calidad educativa. Uno de los criterios de calidad que las instituciones de educación superior deben contemplar dentro de estos procesos es disponer de sistemas públicos de información actualizados tanto cuantitativos como cualitativos, convención objetiva e imparcial, con el objeto de compararse entre sí y por consiguiente se ajustan a las políticas y objetivos estratégicos de las propias instituciones. En consecuencia, se enfrentan a la necesidad de sistematizar la información de los procesos de acreditación que contribuye a asegurar la calidad de sus programas académicos. Este estudio surgió de la necesidad de definir y caracterizar desde un enfoque crítico y estratégico la gestión y sistematización de información para el aseguramiento de la calidad educativa en programas académicos. Lo anterior se sustenta cuando nos referimos a la acreditación como uno de los procedimientos de aseguramiento de la calidad de la educación superior más extendida en el mundo y su objetivo es consolidar los estándares y criterios establecidos tanto para las instituciones como para sus programas académicos. Asimismo, se sostiene la necesidad de introducir nuevos métodos de manera sistemática en los procesos de autoevaluación en el marco del establecimiento de los estándares indicadores básicos. Un patrón recurrente en las instituciones educativas es que no existen prácticas que vinculen sistemáticamente a la evaluación con los procesos de gestión. Se considera que no implica que se carezca de evaluaciones, sino más bien que no se lleven a cabo de manera permanente y continua. Además, requieren de procesos sistematizados de información. Por tanto, se debe lograr establecer un vínculo entre la información que se genere de los procesos de evaluación y los procesos de gestión asociados con la calidad educativa que se enfoque directamente en directivos, personal administrativo, coordinadores, profesores y alumnos. Pues bien, una vez concluido el estudio, por un lado, los hallazgos mostraron que los expertos en la materia coinciden en que la mayoría de las instituciones no cuentan con instrumentos de gestión o sistematización de información apropiados para la obtención de información que posibilita la toma de decisiones. Ello empata directamente en la calidad educativa de los programas, al no documentar no solo la información sino todos los procesos relacionados con los aspectos académicos, tutoría, gestión, vinculación e investigación. Por otro lado, la anterior se contrastó con los resultados del estudio de un caso del programa de diseño de la universidad mexicana que no es ajena a esta situación en donde se realizó un ejercicio académico de autodiagnóstico aplicando el instrumento de CIES con el propósito de identificar las fortalezas y áreas de oportunidad del programa de diseño que le permitiera estar en mejores condiciones para su autoavaluación y por consiguiente acreditación. Sin embargo, se presentaron diversos inconvenientes para la obtención de la documentación requerida en las diferentes instancias de la universidad. Por lo tanto, la ausencia de una sistematización formal de información ocasiona el no contar información confiable y oportuna que le permite estar en posibilidad de llevar un proceso de evaluación con fines de acreditación. En ese sentido, la gestión de la sistematización de información para la acreditación contribuye al cumplimiento de los indicadores de calidad de un programa académico de diseño, considerando que algunas instituciones no cuentan con instrumentos apropiados para la obtención de información para la toma de decisiones, lo que impacta directamente en el aseguramiento de la calidad educativa al no documentar la información necesaria para tal efecto. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Sí, sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, muy interesante la problemática de la estandarización y la calidad de la actividad internacional en las universidades de este mundo virtual. Muchas gracias. Convocamos a Nancy que nos va a hablar de carreras que afectan la comunicación del diseño arquitectónico. Nancy, ¿estás? Sí, acá estoy. No sé si me escuchan y si me ven. Te escuchamos y te vemos. Perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a leer para no extenderme dado mi género que capaz habla demasiado entonces lo voy a leer. Las barreras que afectan la comunicación del diseño arquitectónico es un trabajo que hemos realizado con los arquitectos Ochoa y Leticia Lubisotti que está acá en este espacio. Este trabajo pretende reflexionar sobre la tensión existente entre los diversos modos de comunicar el diseño arquitectónico durante el ciclo inicial de la formación universitaria. Esto es en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. El abordaje de este proceso comunicacional se visualiza como un campo de fuerzas en el que confluyen en la formación profesional del diseño la impronta de la educación pública, la subjetividad del estudiante y la comunicación ay, perdonen que se me... Se me va el cursor. Y la comunicación en la formación disciplinar. Metodológicamente a través del levantamiento de datos realizados en la Cátedra de Sistemas Gráficos de Expresión y en la Cátedra de Arquitectura 1 que son del nivel inicial de primer año y del nivel superior prácticas profesionales asistidas y producción de gestión como así también las investigaciones realizadas y en curso con avance de la Universidad de la Ciudad también de la Nacional de Córdoba se detecta y procura reflexionar sobre las barreras existentes que inciden globalmente en el acceso a los saberes específicos de la disciplina. Ellas son la fragmentación de la formación del nivel medio y su disociación de las estructuras de formación superior, los conocimientos del campo disciplinar de referencia se concretan de manera estanca y globalmente la formación se mantiene desde lo comunicacional entendiendo por comunicación la transmisión de señales mediante un código común gráfico conceptual dicho código carece de una rigurosa regulación legislativa que le permita transformarse en un medio de comunicación técnico profesional universalizable atemporal y fundamentalmente sustentable. Tratando de profundizar sobre la comunicación del diseño arquitectónico en el proceso pedagógico de formación profesional la mirada estuvo centrada en el proceso de la enseñanza de dicha comunicación en la elaboración y construcción de un documento como dije esto técnico y específico que legalizara la comunicación la aspiración a la legalización no se pudo concretar por la ausencia de una instancia previa que legitimase los instrumentos que hacen posible dicho fenómeno del trayecto realizado se puede afirmar que el eje ya no tan solo pasaría por el proceso de enseñanza de aprendizaje sino por el de formación integral del futuro profesional inserto en una realidad social con todo lo que el concepto implica esto haría necesario usar para el contexto actual los medios de formación académicos apropiados para tal fin y si no basta ver nuestra realidad actual respecto a la formación y basándonos en las investigaciones realizadas se podría arribar a un incipiente diagnóstico en donde el escenario de la estructura pedagógica del título oficial de la FAO se encuentra atravesando por un periodo de fragmentación compartimentación que redundan globalmente en conocimientos estancos existen intentos asilados individuales de aproximarse a la totalidad a través de articulaciones por áreas pero sin una contención institucional académica que le dé identidad dichos esfuerzos no prosperan en la medida que estos conocimientos se logran integrar se alcanzaría un mejor estándar de formación profesional y por añadidura se optimizaría el proceso de enseñanza aprendizaje una posibilidad podría ser buscar los puntos de contacto núcleos conceptuales de abordaje que permitan articular los distintos conocimientos para que se manifieste la síntesis en la noesis por otra parte se debe tener en cuenta las condiciones a las que arriba el alumno proveniente del ciclo medio para iniciarse en el conocimiento del ciclo superior este sujeto de aprendizaje carece globalmente de una propiedad autica adecuada para insertarse en el campo diseño arquitectónico instrucción que podría tener entre sus elementos básicos y principales el conocimiento de la geometría euclidiana y sus derivados de la proyectiva y la descriptiva son todos conocimientos necesarios para sistemas gráficos de la impronta la educación pública es considerada desde el tratamiento de lo que expresa la ley nacional de educación superior 24.197 y respecto a la subjetividad del estudiante se encuentra la necesidad de abordar esta dimensión ya que muchas veces si bien se considera la diversidad se lo hace de un modo más bien superficial sin asociarla a la subjetividad propia del estudiante esta última dado a que se constituye como un sistema complejo y que forma parte de la investigación aún en curso solo la enunciamos expresadas estas dimensiones que intervienen en el proceso comunicacional gracias ahí termino abordar la comunicación de la formación disciplinar lo realizamos desde un enfoque sustentable y como reflexión de lo investigado la identificación de estas barreras permitiría mitigar los problemas existentes en la comunicación del diseño arquitectónico en busca de la obtención de una enseñanza que priorice una educación enfocada reflexiva flexible inclusive de alta calidad hacer visible y consciente la importancia que reviste la comunicación gráfico conceptual dentro del campo disciplinar del diseño arquitectónico permite reconocer que este sistema de comunicación es uno de los elementos que articula transversalmente los constructos estancos para desnaturalizarlos como barreras y por consiguiente contribuir a superarlos de este modo podríamos considerar a lo gráfico conceptual como el articulador primigenio que atraviesa todas las asignaturas de la carrera y a su vez le da identidad a la propia comunicación del campo disciplinar específico muchas gracias y bueno rápido muchas gracias Nancy bueno muy interesante tus preocupaciones de integrar y de romper las barreras para la enseñanza de arquitectura bueno si lo podemos hacer si lo podemos retomar después en el cierre muy amable muchas gracias gracias a ustedes gracias gracias a Guiomar Jiménez que nos va a hablar del diseñador contemporáneo dialogante con el entorno hola Guiomar hola ¿cómo están? buenos días bueno buenas tardes a Jara buenas tardes si son es la 1 y 20 bueno te vemos y te escuchamos ok les voy a tratar de compartir una presentación si no ya lo planteamos bueno mi ponencia tiene que ver con algunas cosas que he buscado tiene que ver con el diseñador contemporáneo dialogante con el entorno y de qué se trata esto finalmente tenemos que preguntarnos hoy en día cuál será el papel y los creadores que van a insertarse en esta nueva época en donde todo la inserción digital la economía cómo se está transformando los el sistema este ecológicos también se transforman en esta relación con económico con lo digital cómo vamos a plantear a nuestros nuevos diseñadores y esto es precisamente para no llevarlos a una precariedad laboral y de esto trata esta presentación finalmente la escuela tiene ahorita una oportunidad de integrar el pensamiento complejo o sea que siempre ha estado pero de hacerlo más evidente e integrar la disciplina para que para poder generar diseñadores críticos perdón Guiomar habíamos desestimado el tema de la presentación si dejás de compartir y te escuchamos y te vemos gracias ya no se deja compartir no no se deja de compartir ok entonces de este punto se plantea que alguien un segundito alguien de la coordinación que pueda dejar de compartir ahí está entonces de aquí tenemos un punto en donde podemos plantear que la escuela debe de ser ya no solo enseñar métodos sin reflexión ¿por qué? porque también hemos visto que al solo transmitir un método sin preguntarnos de dónde viene cómo impacta hacia dónde va el estudiante lo que crea son más como diseñador problemas que soluciones por ejemplo ahorita tenemos grandes problemas con el plástico problemas de cómo generar aplicaciones digitales que nos lleven a la inmersión sin fragmentar lo social en el humano que pueda también ser una inmersión que permita una educación buena ¿no? y de ahí es que se plantea por ejemplo en la escuela que yo trabajo en centro de diseño radio cine y televisión planteamos cómo integrar el análisis transdisciplinar de la imagen en donde se da filosofía elementos antropológicos sociológicos para que el estudiante pueda cuestionar cómo va su propuesta de diseño y de ahí han salido cosas muy interesantes por ejemplo hace ratito estaba oyendo a alguien que planteaba sobre la moda y los estudiantes de moda ya no se plantean solo generar una imagen que sea atractiva y que sea vendible sino un producto que pueda ayudar a las comunidades por ahí por ejemplo entonces ahí planteamos que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes no solo a aprender el método sino cuestionarlos a dudar de ellos y así mismo ellos plantear su propia metodología en donde van a diseñar donde van a plantear cómo integrarse en el entorno cómo dialogar con esto y plantear soluciones que permitan la mejora social esto en una posibilidad de integrarse con el grupo no solo como el que produce e impone sino el que entiende a su grupo el que puede trabajar con ellos y el que puede plantear soluciones de distinta forma y eso lo que demanda es que nuestros estudiantes puedan aprender cuestiones de biología de física de sociología etcétera para entender cómo los materiales que ellos utilizan van a poder hacer un un producto efectivo ya no hablamos ni de bien ni de mal sino efectivo en relación a su entorno ahora por otro lado de ahí vemos que ya no podemos seguir pensando el diseño como esta forma que se produce sino tenemos que pensar el diseño enseñarles a nuestros estudiantes a pensar el diseño de una forma en el que se piense desde dónde obtener sus insumos cómo se van a transformar y cómo esos insumos van a impactar en el medio ambiente ya no se puede seguir trabajando o pensando en que hay que tener una cultura del reciclaje porque el reciclaje está costando muchísimo es muy caro es muy caro reciclar un producto sino más bien desde su concepción cómo este producto va a tener una vida tanto de generación como de destino entonces ahí lo que planteamos es eso tratar de que el estudiante obtenga herramientas desde diferentes disciplinas porque la transdisciplina lo que hace es eso no niega otras disciplinas sino que hace que el propio investigador el propio diseñador construya su propio método y plantee soluciones eso sería como lo que nosotros planteamos muchas gracias Omar muy interesante muy interesante el tema de cambiar el reciclado por la concepción desde el el tratamiento desde la concepción del producto ¿no? la verdad me gustó mucho esa idea muy amable muchas gracias gracias buen día convocamos a Jofré Bernardo Lor Rosales que nos va a hablar de integración de saberes en trabajos de titulación de diseño gráfico hola buenas tardes hola buenas tardes me escuchan y Omar si podés por favor apagar tu cámara hola gracias así le damos paso y Omar perdón Charlie perdón así así la ayudo arriba a la derecha de la pantalla tenés como un cuadradito dentro de un círculo tenés que apretar ahí porque estás compartiendo tu cámara ahí va ahora sí vas a poder compartir Jofré listo y ahí estoy yo ya estoy ahorita estoy ahí ahora te vemos y te escuchamos Jofré me veo yo en pequeñita ¿estamos? bien ¿cómo están? buenos días un saludo desde acá de Guayaquil Ecuador mi tema de exposición en esta parte es sobre la interacción de saberes teóricos y prácticos en la trabaja de titulación justamente en la red de cineográfico en la universidad de Guayaquil en la labor y más que todo mi periodo de cierre desde el 2012 a 2017 que estoy planificando un poquito ampliarlo hasta el hasta el 2019 justamente pues dentro de mis parámetros como tal mi pregunta de investigación clave es determinar de qué manera se integran estos saberes teóricos proyectuales en este trabajo de titulación más que todo porque depende de algunos factores como las consignas el seguimiento del tutor más que todo en estos periodos como tal ¿por qué me interesa determinar esto? pues determinar esa integración de saberes justamente dentro de cuando he expuesto esta temática siempre está como que el debate se refiere a cómo es que los diseñadores logran funcionar esto con otras asignaturas con otras enseñanzas bueno justamente ahí es donde mi interés dentro de mi hipótesis como tal yo determino que se pone evidencia que el grado de integración de estos sobrehistorios proyectuales depende mucho de las consignas de trabajo de titulación y el seguimiento de los tutores ¿por qué elegí este como tal este lugar de investigación? pues me va a ser bastante interesante porque dentro de nuestra propuesta curricular hemos pasado por tres mallas curriculares ya está en nuestro tercer cambio de malla curricular como tal entonces es interesante como en esta en esta carrera como tal tener diferentes consignas logra va a lograr crear un tipo de estándar general en estudio porque hemos nosotros adaptado nuestra malla curricular la parte importante dentro de la investigación es detectar estas propuestas de macrocurrícula que tenemos tres 2004 2013 y 2017 han sido cambiadas y adaptadas de acuerdo a otras carreras entonces es como que un de algunas cosas que pueden funcionar o poder reflejarse así a otras a otras carreras de otras universidades como tal bueno me interesa mucho el plan de estudio como este instrumento es el que logra caracterizar un poco la asignatura y cómo está todo entrelazado me interesa mucho saber de qué manera lógica se integran estos saberes más que todo porque ya se transfieren en cada asignatura y depende mucho del rol de la parte de la relacionada técnica y de la relacionada práctica que tiene cada docente que es ahí es donde se logra determinar estas trabajos de titulación porque como lo había dicho en mi hipótesis depende mucho del seguimiento del tutor en esta parte es donde estas consignas se acoplan a la parte de las metodologías de investigación a la parte de los artefactos como tal en este caso siempre las tesis como tal se dividen en la metodología y luego la parte de lo creado en un producto como tal que es el artefacto del proyecto de titulación de pregrado que es lo que vamos a tratar de determinar en esta parte quiero tratar también de identificar un poco el aporte que tienen los sabores actuales en el plan de estudio ya que estos son estos mismos aportes son los que se determinan que deben estar integrados al fin de su carrera justamente lograr identificarlo logramos comprobarlo están reflejados en la parte de en la parte del trabajo de titulación bueno eso es un poco referente a mi a mi proyecto ya que por ahora yo voy a tratar de tener un poco listo sí estaba en el cierre final justamente este estudio como tal me ayuda a determinar un poco a esta manera de cómo están relacionados las asignaturas es que una no sé es curioso pero dentro de los diseñadores en sí de los que enseñan diseño siempre estamos debatiendo más que todo acá en el sector de Guayaquil cuando lo había otras universidades donde estaban por qué estos productos que sacan los estudiantes diseño no tienen relación con diseño entonces quiero analizar esa parte para poder determinar así esta integración y poder llegar a un consenso general con otros autores y esta sería mi intervención muchas gracias Joffrey bueno muy interesante tu pregunta porque es una pregunta que nos hacemos todos cómo se logra la integración yo me preguntaría dejaría esta pregunta ya para contestar en un ratito en el final por qué segmentamos si queremos integrar en lugar de segmentar para después integrar por qué no segmentamos e integramos en el inicio del currículum esa sería mi gran pregunta pero la dejamos para después porque ahora le vamos a usar el paso gracias a Cristina María López que nos va a hablar del conocimiento trasciende el aula cuando logramos hacer conexión y interacción hola Cristina Amalia ¿cómo estás? hola ¿qué tal Carlos? es un placer estar con ustedes tengo un problemita con la cámara me sé si están escuchándome bien te escuchamos bien yo cierro mi micrófono para no interferir perfecto Carlos quiero saludar también a Celeste y a ti y saludarlos por este gran trabajo que se está realizando en este congreso la verdad que siempre es un placer participar estamos enfocando este trabajo con Paolo Bergomil lamentablemente tenemos un problema de conexión justamente en el conocimiento de la conexión así que bueno igualmente queremos compartir con ustedes un trabajo que en realidad es parte de la disciplina me siento contenta de ser parte de la Universidad de Palermo y como organización de la sociedad civil con PANAC y también como presidente de la LAD y Pablo Bergomi se siente orgulloso de estar participando siempre del congreso nosotros enfocamos nuestro trabajo sobre la enseñanza como una interacción que nos permite comunicarnos desde el intelecto con la curiosidad del espíritu y en estos desafíos que la tecnología nos brinda trabajar juntos en hacer una buena clase o sea tener ese espacio de diálogo de práctica de intercambio de saberes que nos llevan a generar esa estrategia de conexión tanto ya sea en el aula virtual como como nos encantan muchos de los que nos hemos creado bajo esa característica en la parte presencial entonces de esa manera facilitar la confluencia del que piensa del que escucha como también el que reúne las experiencias del otro aprender con los demás para apropiarse de ese confluir de disciplinas que reúne este continente de la cultura y ese respeto por la diversidad que nos aporta el encuentro del espacio áulico ahí confluye el diseño la comunicación la oportunidad técnica de desarrollar un proyecto aprendiendo a partir de la construcción que se basa en la reflexión nosotros en la universidad de palermo damos ese salto cuantitativo de trabajar sobre el proyecto y buscar respuestas tener esa generación de nuevos interrogantes eso es muy importante por eso la conexión no solamente es técnica sino también en el buen clima que podemos crear de aprendizaje basados en el que el aula debería de ser ese espacio adecuado para desarrollar esas capacidades que también construyen la personalidad profesional y el liderazgo que deben tener los proyectos y trabajar en equipo no solamente individualmente es importante descubrir las habilidades blandas y las mentes creativas de nuestros estudiantes tienen que estar incentivadas a partir de su desarrollo potencial pero también tenemos que rescatar esos anodinos y ponerlos necesariamente en la línea de partida para introducirlos en el ejercicio profesional con ese grado de responsabilidad que exige la sostenibilidad en el tiempo que queremos digamos transformar un cambio sustantivo en la comunidad donde estamos o sea lograr esa dinámica en el aula es enseñar es interpretar es mirar los logros a través del tiempo con el aporte de todos en general y a lo mejor de nadie en particular y dejar salir a la luz esa sustancia los valores objetivos que en cada caso se plazan en un proyecto y nos demanda un enfoque especial sobre la evaluación evaluar todo el proceso formativo eso es lo que tenemos que considerar y entonces así surge la praxis partiendo de la aplicación de la teoría de identificar también las necesidades de la comunidad y trabajar queda un minuto perfecto perfecto trabajar para digamos poder crear y a partir de ahí aprender con un conocimiento que solamente no solamente aborda el descubrimiento sino el mirar el mundo el cómo el cuándo el dónde por qué guiar nuestras prácticas motivar de la mejor manera posible el compromiso responsable de estudiar que conlleve ese conocimiento y trascender el aula con la tecnología y con el desafío de generar espacios de contenido que motiven el aprender por eso nosotros entendemos que la tarea docente es una gimnasia del intelecto que ese conocimiento fluye a partir del contacto con otro ser humano porque la docencia es un acto de dar y de aprender enseñando y comunicando lo que sabemos hacer por eso entendemos que esta innovación que nos dan ideas de una plataforma como esta nos hace que hoy en día estemos compartiendo con ustedes este espacio que va a quedar grabado y que es parte del capital de la universidad muchísimas gracias a todos es un placer estar en esta comisión y agradezco estar aprendiendo con ustedes y en nombre también de mi compañero Pablo Bergomi les mando un saludo muy grande gracias bueno ya mi ponencia que estoy tratando de encender mi cámara a ver si puedo no sé por qué no me deja ahí estoy ahí no sé si me ven Celeste está todo bien perfecto Carlos bueno un gusto tenerlos acá en la en el congreso de nuestra facultad me presento yo soy Carlos Caram yo estoy a cargo de la coordinación del área de calidad e innovación pedagógica de la facultad de diseño y quería contarles cómo evaluamos en nuestra facultad pero antes de ver cómo evaluamos quería contarles un poquito de un innovador que pusimos en marcha hace un año que se llama ciclo de asignatura este ciclo de asignatura tiene como función primero integrar lo que estaba separado antes de cursada y final de las materias nosotros yo recién hice una pregunta cuando terminamos de hablar cuando terminó de hablar yo ofrezco sobre la que estamos muy empeñados en integrar pero estamos muy empeñados en segmentar todos los planes curriculares que armamos están segmentados en espacios estancos de asignaturas de tiempo horario de proyectos bueno la idea sería ir hacia un camino de la integración este ciclo de asignatura integra por el momento la cursada con el final la integración se hace a través de un proyecto integrador el proyecto integrador pasó a reemplazar a los contenidos para planificar o sea desde ahora en más los profesores de la facultad de diseño planifican desde el hacer desde el proyecto no tanto de los contenidos nosotros tomamos el proyecto ¿por qué tomamos el proyecto como articulador? primero porque el proyecto es un recurso pedagógico es decir lo que hace un estudiante le puede servir a otro estudiante como para aprender y como para el recurso segundo es el instrumento de evaluación con más validez llamamos validez a que el instrumento pone en evidencia lo que queremos evaluar y la mejor manera de evaluar el diseño es a través de un proyecto y tercero el proyecto es importante en las carreras de diseño porque el proyecto tiene la es un modelo teórico el proyecto tiene la capacidad de generar teoría no creemos en la división teoría y práctica para nada nosotros creemos que el proyecto es el modelo teórico el hacer es una decisión teórica y por eso decidimos trabajar con el proyecto aparte presentamos un dispositivo pedagógico que se llama foro interno de cátedras que es un dispositivo pedagógico que promueve el aprendizaje en colaboración nosotros creemos que el aula es una construcción social del conocimiento lo tenemos que promover a través de dispositivos y de estrategias el dispositivo solo no implica nada sino está acompañado de una estrategia del profesor el dispositivo es institucional la institución promueve el uso de tiempos el uso de espacios el uso de recursos y el profesor tiene que adjuntar y proponer estrategias para que ese dispositivo logra cumplir su objetivo que es como les dije recién generar un espacio de aprendizaje en colaboración según Bernstein el contenido es lo que el sistema escolar hace con el tiempo nosotros nos parece que el tiempo es un recurso fundamental y la administración del tiempo en el sistema escolar es fundamental para lograr los objetivos que queremos por eso el ciclo de asignatura está planteado en cuatro momentos el momento uno momento dos momento tres y momento cuatro Carlos disculpa un minuto el momento uno es la presentación del proyecto el momento dos es la evaluación de medio término es una evaluación que en mitad de la cursada hacemos es una evaluación formativa donde el docente y los estudiantes junto con el foro interno de cátedras le comentan al evaluado cómo tiene que empezar a regular su proyecto para mejorarlo el momento tres es el momento del 100% del proyecto integrador ahí se termina el proyecto se evalúa la cursada con el 100% del proyecto hecho y el momento cuatro que es el examen final o el 100% plus es el momento donde se evalúan las competencias como capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de situación considerando al proyecto como proceso como producto y como presentación argumentación y como vinculación profesional bueno tratar de hacerlo lo más rápido posible porque tenemos que respetar el tiempo esto es lo que les quise presentar si les parece tenemos unos siete minutos para hacer un cierre la verdad que fue sumamente interesante acá les pedimos que hagan preguntas o que levanten la mano acá tengo una pregunta que envió Luis Fernando Tellez que dice ¿qué estrategias pedagógicas o recursos se aplican para lograr la interactividad? no sé quién se la estás haciendo perdón Carlos es una pregunta te habla Nancy es una pregunta que hice yo a él al revés es una pregunta que hice yo ay al autor espera ah bueno sí perfecto bueno Luis Fernando querés abrir el micrófono y responderle a Nancy nosotros tenemos planteadas desde la apropiación tecnológica como estrategia porque identificamos que varios estudiantes no tenían los recursos básicos para poder garantizar esa interacción de la que hablaba entonces por un lado tenemos unos planes en donde se les facilita a los estudiantes equipos se les facilita SIM con internet ya prepagado etcétera desde el punto de vista pedagógico didáctico pues nos apoyamos en recursos que podamos nosotros utilizar a partir de las nuevas tecnologías el hecho por ejemplo en el caso de las infografías videos simuladores estudio de casos y como base para la interacción utilizamos Google Classroom que es donde existe digamos se publican las actividades los estudiantes suben sus tareas los docentes hacen sus retroalimentaciones públicas a todos para que lleguen a todos y Google Meet que es la herramienta con la que ellos realizan la interactividad las clases remotas de forma sincrónica entonces ahí es donde nosotros nos estamos apoyando ya obviamente a nivel pedagógico pues tenemos también ese rigor de cómo instaurar las clases cómo aprovecharlas cómo lograr la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes y los espacios abiertos de manera de doble vía tanto a nivel de estudiantes como de docentes para que se establezcan todo tipo de interacciones ¿ok? bueno muchas gracias Luis Fernando hay otra pregunta supongo que la hizo también la misma persona que la hizo Nancy no sé pero igual me importa es una pregunta a Juan José Rivas ¿estás Juan José? por acá si querés prender la cámara el micrófono lo que vos quieras decime si estás bueno no está Carlos se fue ah se fue bueno bueno gracias Luis la pregunta era ¿cómo entra la imagen en el proceso del proyecto? no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta alguna pregunta más a alguien en especial acá José ah acá justo abandonó pensé que había entrado bueno alguna pregunta más que quieran que quieran que quieran realizar yo quiero saludar especialmente a a Luz del Carmen que acaba de entrar a la comisión mis saludos a Luz siempre es muy bueno saber que estás acá y un abrazo afectuoso y bueno la verdad que yo estuve estuve anotando un montón de cosas que hablaron me resulta muy me resulta muy difícil a mí empezar a a sintetizar en cinco minutos todo lo que se habló porque fue sumamente rico es muy muy interesante yo quería centrarme en en las investigaciones que hicieron nuestros hermanos brasileños desde Río Joana y Joan sobre la la función social del diseño es un tema que me interesa particularmente es un tema que estoy trabajando también como desde nosotros desde las escuelas de diseño podemos trabajar en este mundo tan en crisis tan necesitado con tantas desigualdades con tantas injusticias no podemos me parece a mí seguir sosteniendo que el diseño sea un objeto de distinción de clase social un objeto estético y tecnológico de identificación y diferenciación solamente eso no me parece me parece interesante no sé si Joana y Joan no sé si están Celeste Joan y Joan no estoy viendo porque estoy viendo las preguntas bueno me interesa preguntarle si esta mirada social del diseño llegó a las estructuras curriculares de la universidad y si tiene algún efecto en el dictado de alguna cifra bueno yo y Joan somos del mismo grupo de pesquisa nosotros tenemos el mismo orientador del doctorado entonces por eso nuestras pesquisas acaban coincidiendo nuestro grupo de pesquisa que se llama GRUDAR que es un grupo de la PUC-Rio con nuestro orientador ex-orientador que nos dos ya terminamos el doctorado Alberto Cipeniu que a gente en realidad tiene esta abordaje de la función social del diseño buscando esta relación del diseño con la sociología pero infelizmente ainda es un al menos en el río aún somos una voz minoritaria a gente tem buscado trazer los trabajos somos un grupo bastante grande pero en realidad nuestro alcance aún no llegó a la mayor parte del corpus teórico no sé si es una cuestión creo que falta una preocupación más intensa con esta cuestión de el diseño ser tan elitizado yo creo que mayoritariamente aún es elitizado a gente está brigando para traer estas discusiones de forma más presente aún tenemos mucho por la frente me imaginé que era eso bueno muchas gracias gracias Johanna ahora me parece que sí está Juan José Riva ¿no? sí perdóname tuve un problema de conexión Carlos y todos pero ya super bien no todo bien José no sé si querés conectarte porque tenemos acá hay una pregunta para vos claro que sí cuéntame la escucho bueno la pregunta dice ¿cómo entra la imagen en el proceso del proyecto? al hablar de procesos creativos ¿cómo entra la imagen en el proceso del proyecto? esa es la pregunta que te hace ah vale perfecto entiendo realmente esta metodología la aplicamos en un proceso invertido se cortó no sé si no sé si se cayó Celeste no se cortó sigamos con lo que sigue Carlos si alguien levantó la mano si la persona que levantó la mano si tiene micrófono que lo habilite me parece que no sino que escriba la pregunta no sé quién había levantado la mano bueno yo tengo una pregunta para hacer no sé si Fabián Geno está Celeste estoy viendo la si estoy dime ah hola Fabián quería preguntarte me interesó mucho tu volviendo al tema social del diseño que si ustedes midieron el impacto de la descarga de planos de la impresión del cortado del armado de los prototipos que ustedes proponen mira nosotros a este argumento está como esto bien bien lo estamos estudiando específicamente para publicarlo pero te podría decir que nosotros hicimos una medición desde dos enfoques uno desde el impacto que genera en los alumnos el enfocarse en el desarrollo de tecnologías para la inclusión teniendo en cuenta el concepto bajo costo ya que como tú lo verbalizas uno de nuestros grandes pesares que tenemos como diseñadores es que siempre estamos vinculados a la industria y muchas veces nos desvinculamos mucho en algunos casos de trabajar para la comunidad y en ese caso le genera un gran impacto de 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 un conocimiento adquirido y una concientización con respecto a la inclusión que es un valor agregado y ahí tenemos un un tenemos un estudio que 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 sí tiene un una muy buena percepción en base a los alumnos y del impacto del conocimiento adquirido y con respecto a la descarga de desde las plataformas hemos tenido baja descarga desde los planos simplemente desde el concepto técnico de que muchos usuarios los quieren descargar pero como los planos vienen con con los formatos de planimetría y no tienen la vinculación de un usuario convencional cómo poder descargarlo no lo realizan pero si la página web tiene mucha descarga y ahí estamos viendo cómo poder vincular o cómo poder dejar una impresora disponible para que la gente pueda descargar los planos y ahí hay una hay una desvinculación con respecto a la tecnología y la comunidad y eso es parte de lo que queremos darle como la segunda vuelta a esto claro si me imagino que también pasaba por ahí claro porque el tema de la impresora es un obstáculo también como para para esta idea de difundir y divulgarlo más socialmente ¿no? porque es un no todo el mundo tiene acceso a las impresoras bueno muy amable muchas gracias Fabián bueno ya estamos en horario son 13 y 55 lamentablemente nos quedamos con las ganas de escucharlo a Juan José Riva que me parece que entró de vuelta pero bueno ya se nos hizo los primeros pasos de la formulación bueno ahí Juan José respondió de manera escrita gracias Juan José es muy amable y de mi parte agradecerles su participación sí claro mi mi correo es c de Carlos caram secaram arroba palermo punto edu voy a escribir acá y me encantaría estar en comunicación con todos ustedes se los escribo acá ahí está ahí está lo tienen en el chat general y me gustaría bueno seguir trabajando hay muchos temas que me interesaron mucho y todos me interesaron mucho en realidad y de mi parte agradecerles la participación en nombre de la facultad de diseño y comunicación de la universidad de palermo y gracias por el aporte y estamos en contacto y bueno y que pronto podamos volver a ser felices de vuelta como podamos ¿no? muy amables a todos gracias hasta luego por mi parte también los quiero agradecer fue un placer escucharlos espero que esta oportunidad les sirva para abrir nuevas líneas de debate a pesar de no haber tenido mucho tiempo hoy que justamente esto les sirva para seguir debatiendo inclusive fuera del congreso y los esperamos el próximo año los dejamos con la próxima comisión que es identidades culturales muchas gracias gracias